Buenas tardes ¿Me encontraste a ti o no? Sí ¿Sería? ¿Se lo va a decir? ¿Se lo va? Como toda cajera poseída por la Comay Ella sabe que llegó la hora de hacer el daño ¡Disclaim! Jodía traficante de liendry ¿Cómo se te ocurre decirlo tan duro? Está lleno, estúpida Como que disclaim No, 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 pasé lo que no ha sido, chao Como que disclaim Bueno, voy a tratar No, ya doy yo disclaim ¿Me? Oh, oh, uno pone esa cara Uno se da cuenta que uno está más salvo que el TV de Flipper ¡No! Sienta, amigo, pero me está dando disclaim Pero una pregunta, pero me bajaron punto a la fe ¿Pero qué? ¿Tú quieres que yo dé tu lugar? Si está dando disclaim También, pero un dos satán ¡Disclaim! Dios mío, vértelo Si está dando disclaim No, 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 no.